¡Hola! ¿Qué tal? Les habla la Dama de Seda, Princesa Azul, para invitarlos este 8 de septiembre en punto de las 5.45 en el gimnasio Alcón Galáctico, a una magna función de lucha libre, no se la pueden perder, estaré presente ahí, así que ya saben, 8 de septiembre 5.45 de la tarde en el gimnasio Alcón Galáctico. Allá nos vemos, la Dama de Seda los invita.